Bueno, contanos en principio qué es la Fundación Cultura Nativa. Fundación Cultura Nativa nació hace unos 4 o 5 años. Ayuda a los pueblos originarios del Chaco Salteño, justo donde ha sido la zona damnificada por la inundación. Está presidida por Jorge Rojas y ahora estamos en esta cruzada solidaria colaborando acá desde Carlos Paz. ¿Cómo es vivir habitualmente? Y ahora me vas a contar cómo están en esta situación. Pero habitualmente vivir en esa zona. Es muy complicado. Llegar es complicado porque hasta hace unos años no había ruta. Entonces, bueno, llovía un poco y no se puede entrar, no se puede salir. No tenían luz, no tenían agua potable. Fue llegando de a poco con mucho sacrificio. Enfermedades. No hay centros de salud para la cantidad de gente que hay. Las escuelas tampoco son... no están en muy buenas condiciones. Y bueno, la vida es en general muy difícil. Esta cuestión de que en la General Paz no termina en la Argentina, ¿no? Hay una Argentina muy profunda y el interior del interior lo sufre aún más. Muchísimo más. Pero bueno, ahí estamos ayudando y tratando de salir adelante. Desde la Fundación hace 10 años, en realidad que, bueno, se colabora. Hacemos un festival solidario en mayo. Se llama Fiesta de la Cultura Nativa. Este año cumple 10 años. Así que, bueno, estamos ahí tratando de ayudar desde lo que podemos. Bueno, y ahora esta situación, uno ve imágenes, pero una cosa es ver imágenes y otra es vivirlo, ¿no? Sí, claro. Allá, bueno, el presidente de la Fundación estuvo evacuando gente. La verdad es que complicado. Pero bueno, por lo menos paró la lluvia, que era lo que empeoraba la situación. Pero bueno, hay 10.000 evacuados que, sobre que ya, tienen muy poco, se han quedado sin nada. Y bueno, vamos a tratar de ayudarlos ahora desde acá. Les pedimos que traigan agua mineral, que traigan productos de limpieza, que traigan medicamentos que son antibióticos, antialérgicos, para niños y para adultos, que traigan pañales, que traigan colchones, ropa de cama, herramientas como palas, rastrillos, machetes, los elementos de botiquín, como agua oxigenada, alcohol, gasa, pervinox. Así que bueno, estamos acá recibiendo todo eso. No estamos recibiendo ropa ni calzado en este momento, por una cuestión de que tenemos otras prioridades, y más adelante, una vez que baje el agua, se hará una campaña que se pida ropa y calzado. Cuando el hombre va en contra de la naturaleza, la naturaleza suele devolver el golpe de manera brutal. ¿Hay responsables, me imagino, de esta situación? Sí, claro. Pero bueno, la verdad es que cada tanto ocurren estos desastres, y bueno, no estamos preparados. Pero bueno, la verdad es que no se busca ahora un culpable, sino ayudar a los damnificados, ayudar a las familias que se han quedado sin nada, a la gente adulta, a los niños que están enfermos y que necesitan de su colaboración y de su ayuda. Y sobre todo que están tan lejos, y que la gente por ahí se le imposibilita salir y entrar, y que bueno, nosotros desde acá tenemos la posibilidad, les pedimos que nos ayuden. Más allá de esta movida solidaria que se da hoy, bueno, esta nota se sube a las redes, y uno no sabe cuándo se ve, por ahí se ve dentro de muchos días, ¿cómo se puede colaborar con la fundación de forma permanente? ¿Cómo acceden a ustedes a través de las redes? Tenemos una página oficial en Facebook, que es Fundación Cultura Nativa. La página web es www.fundacionculturanativa.org, por ahí pueden donar online. También dentro de la página de Facebook se ha publicado para depósitos y transferencias, así que bueno, ahí nos pueden ayudar. Y también, bueno, hacemos escenas a beneficio, hacemos shows a beneficio. Y bueno, de todo eso pueden ayudarnos y colaborar.